En mi entrañita te llevo metida a Cádiz de mi amor Y en una barquilla traigo mis coplillas llenas de ilusión Una melodía que nace inspirada en tu claridad Tus piedras desnudas le sirven de cuna en la baja mar Me sobra alegría y es como azuquita para el paladar Quererte, animarte, besarte, ese es mi destino Si me dicen que estás muriendo me muero contigo Y si por cualquier circunstancia no vengo a cantarte No me imagino lo que sufriría Cádiz del alma, Cádiz de mi vida Si eso ocurriera te pienso dejar Escondida en la cadena Con musiquilla y un par de letras Frente pa' frente del puente Cádiz del alma, Cádiz del alma, Cádiz de mi vida Con una guitarra y la voz pascada Él me lo cantó Tocaba y miraba como si buscara en mi la emoción Había puesto la mano, Cádiz de mi vida Porque una comparsa quería llevar Cádiz del alma, Cádiz del alma, Cádiz de mi vida Ese paso doble que en los mostradores Se cantan con paz Si es de xilicota O si es de comparsa Usted me irá Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Esto es caí, caí Si no se te levanta el vello Esto es lo que va a ir Hoy quiero mentir a mi letra Con notas de apaño Quiero cantar como cuando era un niño Poniéndole sentimiento y cariño Que no se pierde la rivalidad Con cuatro acordes Dos que alabamos El paso doble Del tres por cuatro Con una en el mundo se fue con Polo Consolido Rojo Al capítulo Y con una en el mundo se fue con sus miembros Poniéndoles Rozado Contemplando tu sol me volví a enamorar Y esta copla nació como nace un amor a viñitas del mar Llenito de emoción, el papel y el corazón con tu agüita asada Y sentir por mis venas la pasión de entregarte de nuevo mi canción Y volver a cruzarte para más Reina, tú eres la reina de las noches creyadas Y la luna platea Cruzante los copleros Siente los mares y el cielo después de caer y hablar Razón de mi estremecer La sigla de mi querer No pido de mi alegría Pantón pintarte otra vez Solo te puedo ofrecer Decido para tu estudo Y abrazo para tu haría De la mano un loco Le declaraste amor En un bello jardín Y yo me enamoré Siental que renové Sin saber qué decir Yo no tuve presión No había televisión Ni foto familiar Pero sé Me salía el corazón Cuando su padre a mí me presentó Y nervioso su mano le pedí Loco Tu princesa En las aguas de un crucero Declaraste tu pasión Loco Yo con la mía Abrazón su casa puerta Le dure mi eterno amor El tiempo Tendido fiel Con sólido Aquel querer Con voz y De alianza Y sin palacio Real Y zapatos De gritar Yo estoy Loquito Perdido Por la reina De Mi casa Y sin palacio Y sin palacio Y sin palacio Y sin palacio Que bonito Tendido fiel Y sin palacio Y sin palacio Y sin palacio y con el que tanto sueña le vamos a poner un balcón pa' que al fresquito se siente una cocina chiquita y un cuarto baño decente nuestra dormitoria aquí y en el jardín a su almohada pa' que ya pueda dormir sin tenerse, sin vivir menos más de una cayoda cuando le íbamos a decir si a ella le gustaba así tocelo, llevo una hora y si a ella le gustaba así y en el jardín a su almohada cambió la luna cambió la luna Y diste a luz, y diste a luz, niña de la maldad Con qué tensión y qué ilusión aquel día esperas Tú fuiste al fin, madre feliz, y ella es abuela En Bobá, me la tiene en Bobá, cuando en su brazo está Y la mira con su vestir, Vito Rosa Yo no sé cómo se puede querer, acabar de nacer, a tan poquita cosa Es verdad, dicen que eso es verdad, que por un miedo va Más que por cualquier río, te quita años de encima Cuando te va la manita, pidiéndote su sería Y se te cantó la limón entre las rejas El primer día que la vea en la escuela Con dos colitas estrenando mochila Y te dan ganas de seguir viviendo el reto de la vida Como tenía el miedo, metió en el fuego Lo fue escribiendo todo en su diario Como lo maltrataban en el colegio Y él y cada mañana era un calvario Y él y cada mañana era un calvario Hasta que el padre un día regaló el diario Se horrorizó de lo que contaba Las frejaciones que había aguantado Y pa' que nadie se diera cuenta Las lágrimas solo que se había tragado Y hasta pensó en quitarse la vía Por la cuerda de unos desgraciados Y escrito tenía en el final O quiero mucho papá y mamá Pero el que ya es muy desesperado Con su diario los fue a buscar Y no hizo falta decir de nada Él ya sabía que los tendría siempre a su lado Otra vez me ha vuelto loco cebrerillo Y he soñado en un mercado de maravilla Qué bonito cariño Volver a cantarte Y vivir como un niño Esta fantasía Y otra melodía Que se me ha vuelto a enamorar De tu carnaval De tu carnaval Con pasión y mi enamores Te dedico a esta detrillidad Porque me sobran razones Mientras que te arranco un hombre Esta música sencilla Cariño de mi alma Aquí me tienes contigo Si me quedo Si me tengo que ir Que si me marcho Si yo me quedo aquí Son cositas buenas Son cositas buenas Sabes así Para que yo me muero por ti Así es que nadie me tiene Te voy que decir Que no me cante Que no me cante ¡Ay, reina, mi reina! ¡Ay, reina, mi reina! Contemplando el campo del sur Solo me queda decir ¡Ay, qué bonito es mi cariño! ¡Ay, reina, mi reina! En el puente hierro del canal Se produce una miedud Que en el mundo no la hay Por eso vengo a cantarte feliz Abrazado a mi comparsa Con lo pasé en marido a ti Que yo sentí en lloranza ¡Ay, reina, mi reina! ¡Ay, reina, mi reina! ¡Ay, reina, mi reina! ¡Ay, reina, mi reina! Porque yo me muero por ti Y me vuelvo rato por ti Porque me empeñece En la tierra donde nací No me canso de repetir ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Tierra marinera! Porque yo me muero Como una barquilla Que siempre me espera Igual que una novia En su cita primera Se desespera Yo me lloro el mío He llorado mi ausencia Y mis emociones Hoy vuelvo a cantarte Llenos de ilusiones ¡Al caí de mis amores! No sabes cuánto te quiero Que no sea por el mundo entero ¡Al caí de mis amores! ¡Al caí de mis amores! que nunca dejé de mimarte, que nunca dejé de quererte. Yo, que quiero con fuerza esta tierra, y que por su amor yo no se hace hasta matarme. Y te amo con tanta locura, que hasta mis papeles perdí. Pero eso de nada vale, si no le tiendo las manos, y no reparto besitos, ay besitos a mis paisanos. ¡Salvame, caí! ¡Prególame a mi caí! ¡Y agarra mi guitarra! ¡Salvame, caí! ¡Y agarra mi guitarra! Yo, quisieras un barco de vela, para acariciar tu bahía eternamente. Yo, quisieras hacer tu paso doble, tu paso doble en un libro para el palco abrente. Cuatro años yo estuve alejado de ti, la tierra en donde nací y viví. ¡Toma el tres por cuatro! ¡Toma nuestra voz! ¡Que mi tres por cuatro siempre acá, pa' el doce! ¡Como, toma! ¡Prególame! ¡Solo, toma! ¡Como, toma! ¡Nos vieragra aquí, pa' el duDel. TI deifen el tercer año. Tú Dijiste mirando hacia el suelo Tenemos que darnos un tiempo Y el tiempo a mí se detuvo Y Mirando como te alejaba Y a mí el corazón se me daba Frío y oscuro Y cómo me pide un tiempo Si mi tiempo es solo pa' ti Y si hay que dar tiempo al tiempo En este tiempo de espera Mi corazón impaciente Y obediente Se desespera Que el tiempo es oro Que no lo cura todo Y no sabe de amores Y no sabe de amores Que Lo mismo que son las mareas Que vienen, se van y se quedan Son mis dolores Y El tiempo en mi sábana arranca Es como un jardín Donde faltan todos tus olores Mi tiempo te da Mi tiempo te di Mi tiempo y mi vida Son solo pa' ti Tóngase tu tiempo Yo te lo regalo Y aunque el tiempo pase Te estaré Esperando Tóngase tu tiempo Paso Que primero son pequeño 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 Paso Que al principio te dan miedo Si miras Al suelo Vamos Ten cuidado Como pisa No tengas prisa Guarda la cara Deja que vayan tus pies Solo al mismo nivel Busca el equilibrio Y va con él Que Centro de la verdad Tú no sabes dónde está Tú no sabes dónde está Pero el cuerpo Te lo encontrará Haz el contrapeso Con la cadera O con los dos brazos El cuerpo parece que baila Te lleva con él Camina y no mires atrás Que ya lo haces muy bien Te muero de amor Un paso y después Otro paso adelante Mirarla por Dios Fijarse en bien Que le invita Canción Se morirá Mirar los pasos Que da Riendo Hacia mamá Que ya sabe hablar Mirarla Mirarla Dime ¿Tú qué quieres Que te cante Te cante Te cante Dime ¿Tú qué quieres Que te diga Te traiga Te escriba Dime ¿Tú qué esperas En el fondo Aquí en lo hondo De mi comparsa Yo no te vengo A vender Ni palabras De papel Ni el piroco De un falso Guerrero Yo no te vengo A cantar Ni panrina Pa' ganar Ni tragedia Pa' hacerte llorar Yo no vengo A darte Falso discurso Mi palabrería Para un concurso De charlatanes De charlatanes Y no la trago Yo no vengo A sarte Como canaza Ni pa' hacer negocio En tu propia casa Con los repertorios Apurcarao Yo vengo A cantar Las ondas verdades Del mundo Las compras Del vino Y del pan Del sol Del amor De la vida Del hermí Del viejo compás Del sueño Mi tierra Su gente Y de la libertad Yo vengo Yo vengo A por ti Y se oye Esta copra Que hierve Por dentro Y me quieres seguir Agárrate Bien de la mano De este comparsita Y préstame el corazón Y entregan A la emoción Que aquí está De aquí Limita A la emoción Música Esa mañana vuelvo pa' ver la cara de un prisionero Ando un poco nerviosa mientras contemplo el minutero Cuando mi turno llega alguien me avisa quien droga de mi dolor Se vea, se vea el pulso y se me mezclan los sentimientos Me siento feliz, me siento rara cuando puedo mirarte la cara Aunque solo sea tal vez te grita Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantos sueños que cumplirte Con mi tiempo queda se patina Aguanta amor que en realidad queda muy poco pa' salir en libertad Dicen que estás bien, que estás sano, que estás alimentado Pero yo siento miedo Las sospechas del calendario pero son un calvario Estos días tan lento Tantas veces te he imaginado en la cama mirado Pa' abrazarte durmiendo Hoy otra vez Voy a soñar con el día en que te voy a entrar En esta casa que tiembla lo mismo Tengo que un plan pa' que complete mi vida y mi hogar Que larga se hace la espera por verte llegar Son nueve meses en mi prisión Cumplido el plazo ya está Casi te tengo aquí Ya para mí te creen Yo te quiero Te quiero Ay Vamos Vamos No No es que la luna lunea, no es que tenga luce plana Deje mi faro y tu luna, se regalan una vieja serenata Y en mi serenata suena, tiene la música que es gloria Y que viene de lo hondo, de la historia, de la historia Suena la ola que viene y va, como el vecino de una vaca Suena poniente y hallado y azar Suena pa' tu paladar Música clara, música pura, música pura Y sin embargo, tiene un latido, recién nacido en las azotejas Suena pasado, suena presente, suena la gente que ya no está Óyela Que se calle aquí el poeta, que su voz se quede quieta Sin palabras, sin aliento Óyela, que con música se agrada y hasta sobran las palabras Para el compa más verdad Óyela Con la música del cielo Con la música del cielo, pa' que brillen los luceros Pa' que brillen los luceros Y cuando yo era un tonto Cádiz me sopló y me dio la inteligencia Y cuando estaba histérico y desesperado Me dio la paciencia Cuando estaba recibo Me arrebujo en su cama Y cuando estaba hambriento Me dio queso y pan Y cuando estaba oscuro Me dio cádiz claridad Y en los infiernos Me dio la mar Y cuando yo estaba solo Me dio su cuerpo robo y caliente Y cuando yo estaba triste Me dio toma y me dio la mente Me dio la mente Me dio la mente Y me dio sin condición La risa blanca La rabia negra Me dio su carne Y su espía Y me dio Me dio palabra Me dio la tropa Me dio el compás de esta musiquita Y me dio la gloria Y me dio la gloria bendita Cádiz me dio cuando estaba Muerto, levántate y anda Cuando estaba Me solamente abrió la ola Cuando estaba Ciego Cádiz me dio Cuando yo era solo un ratoncillo Cuando yo era solo un ratoncillo Cádiz me es un hombre Ay, cuánto te debo Siendo tú tan pobre Con todo lo que me da Me casi es nadar Y que yo tan solo a ti te pueda dar Mi pasado pobre Y que yo tan solo un ratón ¿Por qué no sabía lo que me da Venías Lo que debajo Enfilar Enfilar Lo que debajo Ver Dos Los Arta C円 C� Enfilar